Bien, vamos a continuar con nuestra serie Enfrentando Tus Gigantes. El tema de hoy se titula Un Gigante Escondido, así como, es peligroso ese gigante. Y vamos a tomar un texto que está en Números capítulo 19, capítulo 14, perdón, versículo 9. Dice así. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, fíjate, no seáis rebeldes contra Jehová. Aquí está hablando Josué y Caleb, a los israelitas. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. El tema que nos va a ocupar durante la próxima hora y fracción, es un tema que lo titulé de esa manera, Un Gigante Escondido. Ese gigante se llama Rebelión. Así se llama ese gigante. La Biblia está llena de historias de rebelión, empezando desde Satanás, Adán, Coré, Arón, María, Nadab y Abiú. Un montón de historias que la Biblia narra acerca de rebelión. Los seres humanos, desgraciadamente, nacemos con la rebelión a flor de piel. Eso es algo trágico para nosotros. Lo traemos en la sangre, desgraciadamente. La naturaleza humana, contaminada por el pecado, está totalmente infestada de rebelión. Tanto así que el profeta Isaías dijo acerca del Mesías Jesús, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Herido, fue llevado a la cruz por nuestras rebeliones y fue molido, dice, por nuestros pecados. Isaías 53.5 Una definición de rebelión es la siguiente. Es un acto desafiante de una persona, mediante el cual, mediante esa acción, muestra oposición, rebeldía, resistencia a algún tipo de autoridad representada por una persona o por varias personas, por una institución o varias instituciones. Por ejemplo, nos rebelamos contra los padres. ¿Quién de nosotros, aquí o que nos estén viendo o nos verán, no lo hizo alguna vez? ¿Quién no lo hizo? Todos lo hicimos. Ahora los que tenemos hijos, nuestros hijos se nos rebelan a nosotros. Porque ahí está la rebelión. Nos rebelamos contra las autoridades civiles. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? No nos gusta que nos dicten reglas. No nos gusta que nos impongan situaciones. Y nos rebelamos. Nos rebelamos contra las leyes del Estado. Porque a veces las vemos inconvenientes para nosotros, pero otros están contentos. Y los que no están, se rebelan. Nos rebelamos contra las leyes de tránsito. Y una manifestación de esas rebeliones, cuando te pasas un alto, cuando te metes en sentido contrario, cuando no pones las direccionales para dar vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos rebelamos contra las leyes que los gobiernos ahora han dictado en esta pandemia. Y no nos gusta. Hay muchos casos ya documentados, están en internet, de pastores que abiertamente dicen, yo no me voy a someter a ningún gobernador. Yo me someto a Dios. Pero hay que entender el orden de autoridad. Mientras que las autoridades no nos prohíban la fe o creer y que se vuelva una persecución, un delito, nosotros tenemos que someternos a las autoridades. No sé cuántos digan, así debe ser, pero así debe ser. Y los que no lo hacen, bueno, pues es un síntoma de rebelión. Ahí está otra vez la rebelión. Aquí ha habido casos de gente que va a algún supermercado y, oiga, póngase eso. No, yo no me pongo, ni existe eso, dicen. Y no me pongo y pues no entra. ¿A que sí entro? Y al rato los trompás, ya hasta mataron a uno aquí porque no traía cubrebocas. Y cuando le dijeron que eso lo pusiera a los policías, se rebeló. No, qué, 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 qué. Desgraciadamente terminó mal ese asunto. Por la rebelión, ¿qué le costaba ponérselo? Pero ahí está la rebelión. Somos rebeldes por naturaleza. Nos rebelamos contra los maestros. Nos rebelamos contra las autoridades espirituales. ¿Cuántas iglesias no han sufrido esto? Nos rebelamos contra las reglas establecidas en el trabajo. No nos gustan tampoco. Si tú eres patrón, pones tus reglas, pero no le gusta a los empleados. Y se te rebelan. Y murmuran. Y dicen cosas. Miren, el etcétera es bastante extenso. Puedo poner 20 mil ejemplos. Pero lo más grave de la rebelión es cuando lo hacemos contra Dios. Esto hasta meritaría una serie sobre la rebelión. Porque hay distintos aspectos de la rebelión. Pero lo más grave cuando nos rebelamos es cuando lo hacemos contra Dios. Cuando lo hacemos contra Dios, perdemos totalmente la conciencia y la ubicación de esta acción que es muy ofensiva para Dios. Es de los pecados más reprobables en el corazón de Dios. Miren este Salmo 66, versículo 7. Está bien, bien tremendo. Vean lo que dice. Dice, Él, o sea Dios, señorea con su poder para siempre. O sea, está hablando de que Él es el Señor, Él es el soberano, Él gobierna. Él es el que manda. Eso es lo que está diciendo aquí. Y lo dice, sus ojos atalayan sobre las naciones. O sea, está observando las acciones de todos los seres humanos. Pero luego parece que la frase que viene a continuación está como fuera del contexto. Pero no. O como que no cabe allí. Pero no es así. Dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Ahora, si ustedes se fijan, al final del texto hay una palabrita, Sela. Esa palabra significa en el hebreo, es un... Mire, todos los Salmos son cantados. Y Sela es una palabra que se puede traducir como pausa. En el canto había como una pausa, como un interludio. Y luego continuaba el canto, que eran los Salmos. Pero la idea de Sela, cada vez que usted lo ve allí, Sela, sobre todo en los cantos, en los Salmos, que son cánticos. Era para que lo que estaban cantando, los adoradores, pensaran y reflexionaran en lo que estaban cantando. Ese es el propósito de Sela. En la versión Palabra de Dios para todos, traduce la última frase, que nadie se rebele contra Él. Sela. O sea, detente y piénsalo bien. Tómate tu tiempo, reflexiona y deja la rebelión. Ese es el propósito de Sela, que está ligada al versículo, precisamente. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela. Piénsalo bien. No te rebeles a tus padres, no te rebeles a tus patrones, no te rebeles al gobierno. No te rebeles. Piénsalo bien. Si estás en esa actitud. Y nunca digas, no, yo nunca lo haré, porque nunca digas nunca. No es sabio eso. Todos en algún momento, acuérdense que está a flor de pie la rebelión. Está en el corazón ahí. El texto que leímos al principio, vemos el ejemplo de Israel. Acuérdense que Dios les dijo que tomaran la tierra prometida. Les dio una orden, entren a la tierra prometida. Dios quería bendecirlos. Subrayo esa frase. Dios quería bendecirlos. Pero ellos no entendieron que Dios quería bendecirlos. Ellos no quisieron obedecer y se rebelaron contra Dios. Nos sigue sucediendo a nosotros el día de hoy. Así como sucedió en antaño, el día de hoy nos sigue sucediendo a los seres humanos. Y los cristianos también nos sigue sucediendo. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirnos. ¿Alguien lo duda? Dios quiere bendecirnos. Pero no obedecemos. Decidimos no obedecer y es cuando nos rebelamos contra Dios. Y ahí ya nos metemos en problemas con Dios. Hace 15 días yo hablé sobre el gigante llamado Murmuración. ¿Recuerdan? Bueno. Recibí un mensaje de alguien por ahí. No dijo de dónde era, pero me dijo así. Pastor, yo sigo sus enseñanzas de hace tiempo, pero hoy no estoy de acuerdo con su mensaje. Porque usted dice, porque usted dice que la murmuración y todo lo que dijo de la murmuración, pero no es murmuración hablar de los errores de mi pastor, dijo. Porque son ciertos. Porque son ciertos y hay que decirlos, publicarlos para que la gente se entere de los errores de mi pastor. Entonces yo le contesté, le dije, eso se llama chisme. Sea verdad o sea mentira. No, no, en esto no soy de acuerdo. Bueno, sígale pues. ¿Me explico? Bueno, sígale. O sea, nos rebelamos. De seguro le cayó como anillo al dedo el mensaje. Pero lo rechazó. Dijo, no, yo no soy murmurador. Y se rebeló. Porque es una rebelión contra Dios. Muy claro. Miren lo que dijo Moisés a la gente de su generación. Deuteronomio 9 a 24. Les dice Moisés lo siguiente. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Desde que los conocí. No, no puedo pensar algo bueno de ustedes, Maxón, unos rebeldes. Y durante 40 años los aguantó. Pero los vio caer en el desierto. Dice, desde que yo los conocí. Son rebeldes. Pero luego todavía mira lo que les dijo. En el mismo Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión. Le está diciendo a Israel. Yo conozco tu rebelión y tu dura serviz. O sea, eres terco. Eres duro. Eres rebelde, Israel. He aquí, les dice Moisés. Que aún viviendo yo con vosotros hoy. Soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Dice, no. Ustedes parece como si no tuvieran remedio. Murmuran, se quejan. Chismean, atacan, se rebelan. No sé dónde irán a parar. En ese momento él no sabía dónde iban a parar. Todos esos murmuradores. Vamos a ver algo del contexto del versículo que leímos al principio. Para ubicarnos. Aunque ya lo hemos estudiado, pero nos vamos a ubicar. Recordemos que Moisés envió doce espías a reconocer la tierra. Bien. Diez de esos espías que habían ido a reconocer la tierra. Dieron un mal reporte acerca de la tierra bendecida que Dios les estaba regalando. La tierra donde fluía leche y miel. Pero ellos dieron un reporte negativo. Ese reporte llenó de duda, de incertidumbre y de temor al pueblo. A los murmuradores, a los rebeldes. Los llenó de duda. Entonces, Josué y Caleb, la Biblia registra que dijeron otra cosa. Su reporte fue totalmente diferente. Ellos dijeron algo muy importante. Vamos a leerlo. Números 14, versículo 7. Aquí están hablando Josué y Caleb al pueblo. Después de haber oído a los diez negativos. Y hablaron, Josué y Caleb, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo. O sea, el mensaje era para todos. Igual que este es para todos. La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Yo le puse allí comillas para enfatizarlo. La tierra que Dios nos quiere dar, escuchen israelitas, es en gran manera buena. Dios nos quiere bendecir. Dios quiere que disfrutemos de las abundantes riquezas, de su gloria, de su presencia. Pero también de la creación que Él ha hecho para nosotros. Y esa tierra, no hay otra como esa tierra. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, porque hay conductas que le agradan y otras que le desagradan. Entonces, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, aquí viene. No seáis rebeldes contra Jehová. Por favor, israelitas, entiendan. Dios nos quiere dar lo mejor del trigo, de la peña, de la roca. Pero no seáis rebeldes contra Jehová. Ni temáis al pueblo de esta tierra, o sea, a los gigantes. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Y miren la reacción del pueblo. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. No, no, no. Eran duros de servicio. Ahora, ¿por qué semejante reacción de los israelitas? ¿Por qué? Respuesta. Porque ellos solo vieron a los invencibles gigantes que habitaban la tierra, pero nunca miraron hacia adentro de sus corazones. Nunca. Nada más miraron hacia afuera. Ellos no fueron capaces de mirar al gigante de la duda que vivían ellos. Ellos no fueron capaces y nunca vieron al gigante del temor que habitaba en sus corazones. Nunca lo vieron. El gigante de la tentación los dominaba y nunca lo discernieron. Hasta se acostaban con él y se saludaban y eran bien cuates. Nunca lo discernieron a ese gigante. Jamás percibieron que un gigante llamado Murmuración los tenía esclavizados. Nunca lo percibieron. Porque nunca vieron hacia adentro de la tierra de su corazón. ¿Se acuerdan que aquella parábola de Jesús que el sembrador salió a sembrar y pues habla del terreno de la tierra del corazón? Nunca lo vieron. Y tampoco vieron al gigante de la rebelión que vivía escondido en sus corazones. Ese es más sutil. Ese está así como que se asoma y en la primera te asalta. Esos eran los verdaderos gigantes de los que ellos deberían de haberse cuidado. Y no de los gigantes que habitaban la tierra prometida. Sino los gigantes que vivían dentro de ellos. Lo mismo hacemos nosotros el día de hoy. Siempre miramos hacia afuera. Siempre. Siempre. Siempre miramos hacia los demás. Vemos lo que hacen los otros. Vemos los errores de los demás. Vemos lo que hacen otros. Siempre hacemos eso. Casi nunca miramos hacia adentro. Y Jesús habló mucho del corazón. Los fariseos, acuérdense que ellos decían que limpiaban los vasos para que estuvieran limpios por dentro. Jesús les dijo, no, 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 tienen mal ubicada la ecuación. No, 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 no. No lo que contamina no es lo que entra. O sea, las comidas, los ritos religiosos, lo que entra, no. No, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina, dijo Jesús. Entonces, nosotros casi nunca miramos hacia adentro. Es propio de la naturaleza, desgraciadamente. Pero hay un gigante escondido, hermanos, en nuestro corazón. Hay un gigante escondido. Se llama rebelión. Y no logramos verlo. Porque se esconde muy bien. Hasta textos de la Biblia saca para justificar su rebelión. Pero mire qué cosa, mire qué cosa. Es tan grande este gigante de la rebelión que los demás sí lo ven. Qué curioso, ¿no? Pero, o sea, los demás lo ven y nosotros lo vemos en otros. O sea, los demás lo ven. Ese es un rebelde, ese es un murmurador. Ven el gigante, cómo los tiene del cuello. Otro, nosotros vemos, pues siempre hacia afuera. Pero casi nadie se da cuenta que hay un gigante escondido en nuestro propio corazón, hermanos. Casi nadie mira hacia adentro. Qué cosas, ¿no? O sea, así somos los seres humanos. Y los cristianos también así somos. Nada más que a nosotros, pues, la palabra de Dios está para corregirnos. El rey Saúl, multicitado, muy conocido por su rebelión precisamente. Bueno, el rey Saúl es un vivo ejemplo que nos ilustra todo lo antes dicho. Vamos a ver algo sobre él. Déjeme poner en contexto. Dios le ordenó a Saúl una vez que permitió que él fuera el rey y Samuel lo ungió, etcétera. Y en un momento dado, Dios le ordenó a Saúl que destruyera a los amalecitas. Pueblo de lo más corrupto que se puede usted imaginar. En todos los sentidos. De los más sanguinarios, de los más pervertidos, de lo peor. Los amalecitas tipifican el pecado. Son como, como representan, como todo aquello que va en contra de Dios. Inmoralidad sexual, mentir, hipocresía. Todos los pecados. Entonces, como Dios odia el pecado. El pecado tenía que ser destruido por Jesús y vencido. Y estas historias del Antiguo Testamento son como sombras de lo que para nosotros es hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios le ordena a Saúl que destruya a los amalecitas junto con todo lo que tenían. Y no lo hizo. No lo hizo. Se guardaron todo lo de valor. Además, apartaron para ellos lo mejor del ganado. Y por si fuera poco, Saúl le perdonó la vida al cabecilla de los amalecitas. Al rey Agad. Dios, ¿saben cómo reaccionó Dios? Se lamentó, se lamentó. De la rebelión de Saúl. Y en 1 Samuel 15.10 Dios le dice a Samuel lo siguiente. 1 Samuel 15.10 Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Qué expresión, no? Ahora, esa frase, me pesa, en el hebreo, literalmente significa suspirar lamentándose. O sea, algo así, más o menos así, como esto. Me pesa haber puesto a Saúl como rey de mi pueblo. Me pesa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios te diga? Me pesa haber dado esa mujer tan buena a este granuja. Me pesa. Mira cómo la maltrata. Me pesa. Me molesta. Dice, sigo en el versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. La razón, porque se ha vuelto de en pos de mí. O sea, ya no viene siguiéndome a mí. Ya no me sigue a mí. Me ha dado la espalda. ¿Cómo? ¿Cómo fue ese darle la espalda? Y Dios le sigue diciendo a Samuel. Y no ha cumplido mis palabras. O mi orden para él. No las cumplió. Y vean la reacción de Samuel. Y se apesadumbró Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Yo busqué en el diccionario. La palabra que se traduce por apesadumbrar. Y es correcta. Pero algunos tienen la idea de apesadumbrarse. Así como que se puso medio triste. Pero en realidad, en el hebreo. La palabra que se traduce por apesadumbrar. Es enojarse. Grandemente. Es más, algunas traducciones contemporáneas ya lo traen con esa idea. De que cuando Dios le dice a Samuel. De lo que hizo Saúl. Samuel se enoja. Sobremanera. Y clamó a Jehová toda aquella noche. En su enojo. Clamó. ¿Qué clamó? No dice que clamó. Pero a lo mejor. Clamó misericordia. Porque sabía lo que le iba a suceder a este rey. O quizás. Quizás clamó. Señor ayúdame. Ayúdame. ¿Qué sé yo? Pero toda la noche. Enojado. Clamó a Dios. Versículo 12. Madrugó luego Samuel. Para ir a encontrar a Saúl. Por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel. Diciendo. Saúl. Ha venido. A Carmel. Y aquí se levantó un monumento. Hizo un monumento. Fíjense bien. Para conmemorar. Que la posteridad conmemorara. El gran triunfo sobre los amalecitas. Hágame usted el favor. Se erigió un monumento. Para todo aquel que lo viera. Ah. Esto nos recuerda. Como los monumentos que tenemos en la ciudad. La revolución. Los niños héroes. Etcétera. Se levantó un monumento. Para que todo aquel. Que pasara por esa región. Y mirara el monumento. Y dijera. Wow. Aquí es cuando Saúl. Venció a las amalecitas. Ven como Saúl. Perdió totalmente. La ubicación. Pero sigamos leyendo. Se levanta pues. El monumento. Y dio la vuelta. Y pasó adelante. Y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel. A Saúl. Y Saúl le dijo. O sea. En cuanto lo vio. No se esperó a nada. Saúl le dijo a Samuel. Bendito seas tú de Jehová. Lenguaje religioso. Lenguaje bonito. Que parece espiritual. Profesan conocer a Dios. Pero con sus hechos. Lo niegan. O demuestran. Que son rebeldes a Dios. Bendito seas tú de Jehová. Y mira lo que. Lo que le dice a Samuel. Yo he cumplido. La palabra de Jehová. Cuando yo estaba leyendo esto. Me acordé. De aquel. Aquel dicho. Aquel refrán. De la gente. Que usa. Cotidianamente. Que dice. Explicación no pedida. ¿Se acuerdan de ese? O no lo habían oído. Hay un refrán que dice. Explicación no pedida. Culpa aceptada. Palabras más. Palabras menos. O sea. Cuando alguien. Te da un reporte. O te dice algo. Sin que tú se lo pidas. Es una evidencia. De que es culpable. Ese dicho. Tiene sabiduría. Y aquí se ve bien. De. Ocasiones. Que los seres humanos. Provocamos. De aquí. Se deriva. Es como. En las películas. Que los asesinos. Matan a alguien. Lo van investigando. Y luego. Oye. ¿A qué horas estabas? A las. A tales horas. No. Yo no lo maté. Primero. No. Yo no lo maté. Y. 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 Los investigadores. Pues. Están entrenados para eso. No. Aguas con este. Yo ni siquiera. Yo. Yo no. Le pregunté. Que a qué horas estaba. Ayer. A las seis de la tarde. No. Yo no lo maté. Ahí. 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 Y se sueltan. Dando una explicación. Espérate. Yo no te pedí eso. Cuando. Cuando. Los que. Tienen la. Visa. Para pasar a los Estados Unidos. Hay una indicación. Que se. Los. Entendidos. Que dicen. Cuando tú llegues con un agente de migración. En los Estados Unidos. No le digas nada. Que no te pregunte. Hay gente que llega. Y luego. Ay. Fíjese que vengo. Fíjese que vengo. No. Ya marchaste. O sea. Tú solo te estás evidenciando. Que estás mintiendo. Y. Entonces. Yo nomás te veo. Y. 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 Dicen los entendidos. No le respondas. Nada. Ellos están entrenados. Para eso. No le respondas. Nada. A la gente. Nada. Que no te pregunte. ¿Por qué? Porque explicación. No pedida. Culpa. Aceptada. Entonces ve. Saúl ve. A. A. Samuel. Y le dice. Bendito tú de Jehová. O sea. Se pone espiritual. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía no te pregunto nada. ¿Qué me estás explicando? ¿Qué me estás diciendo? Pero ahí no para. Versículo 14. Samuel entonces dijo. ¿Cómo dice una versión? Ah sí. Dice. Ah sí. Pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué Dios no te dijo que exterminaras todo y oigo un valido? ¿Dónde están escondidas algunas ovejas por ahí? Y están bramando unas vacas por allá. ¿Y qué ese bramido? Ese valido. ¿Qué? Versículo 15. Saúl respondió. De Amalek los han traído. Noten. Noten que está hablando de otro. Los han traído. Yo no. O sea. Yo no me puedo ver a mí mismo. Yo no puedo ver. Aunque sea el rey. Aunque sea el jefe. Porque yo no me veo a mí mismo. Yo veo a los demás. Veo la desobediencia en los demás. Pero veo la rebelión en los demás. Pero yo no veo mi corazón. Porque soy el rey. Dice. Mira. De Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Qué está haciendo ahí Saúl? Ahora le está echando la culpa al pueblo. La responsabilidad era de Saúl. ¿Sí o no? Y sin embargo. Le echa la culpa al pueblo. Así como algunos suelen hacerlo. Solemos hacerlo. El esposo le echa la culpa a la esposa. Viceversa. El chocan y mutuamente se echan la culpa. Es rarísimo el que reconoce que se pasó el alto. ¿Tú bien sabes que te lo pasó? No. ¿Tú bien sabes? Y no. Esa cosa está bien difícil. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero luego le. Fíjate. Le tuerce. Para aparentar que es algo. Con buena intención. Estaba la orden de Dios. Pero no. Lo que dice Dios no es lo correcto. Y luego dice Saúl. Perdonaron lo mejor de las ovejas y de las vacas. Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Noten algo. Algo muy extraño. No dice Jehová nuestro Dios. Que es lo más. Lógico que dijera. Es que las van a sacrificar al Señor nuestro Dios. No. Le dice a Samuel. Es que esas vacas. Esas ovejas. Las van a sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Dice. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl le respondió. Di. Y dijo Samuel. Aunque eras pequeño. En tus propios ojos. No has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. La respuesta es sí. Y Jehová te envió en misión. Te dio una encomienda. A nosotros los cristianos. Incluyendo todos los cristianos. Empezando por el pastor. Los pastores. Todos. Todos los cristianos. Se nos han dado encomiendas. Órdenes. Por ejemplo. A mí como pastor. Hay una. En la encomienda. Dentro del pastorado es. No. Ten señores. De las ovejas. No. Maltrates las ovejas. Me las vas a cuidar. Porque son mías. Las pagué con mi sangre. Bueno. Esa es una encomienda. Una misión. Para mí. Si yo hago lo contrario. Y me estoy rebelando contra Dios. Puedo poner veinte mil ejemplos. Veinte mil textos. Pero si yo me estoy enseñoreando. O les estoy mintiendo. Y así muchos ejemplos. Nos ha ordenado perdonar. No. Pero a mí no me parece. Que no sé. Bueno. Y ahí es donde entra la rebelión. Todo parece que está bien. Pero en cuanto. Nos confrontamos. Con el mandamiento. Con la regla. Con la ley. Afuera. Con los principios. Que deben regir la familia. Ahí ya. Ya no nos gusta. Y nos rebelamos. Y Jehová te envió en misión. Y dijo. Ve. Destruye a los pecadores de Amalek. Y hazles guerra. Hasta que los acabes. Y le hace una pregunta. Samuel a Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pues? Dice. No has oído. Aquí oír tiene la connotación de obedecer. De hecho en el hebreo. Una traducción más clara. Está bien oír. Pero se entiende mejor. Cuando se traduce por obedecer. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz de Jehová? ¿Por qué no obedeciste? No hombre les acusos. Sus rollos teológicos. Y un montón de definiciones. Y quién sabe cuánto para justificarse. ¿Qué es lo que hacemos muchos cristianos el día de hoy? Justificamos todos los pecados. Por habidos y por haber. Y no obedecemos a Dios. No, si Dios me hizo homosexual. Así me hizo. Así nací. Yo no tengo la culpa. Además la Biblia dice que el Señor nos ama tal y como somos. Y empiezan a justificar. Y tú eres en la Biblia. Y se rebelan contra Dios. ¿Qué es lo que le está reprochando Samuel? Miren, Samuel estaba enojado. Pero estaba controlado. O sea, no llegó y lo descontó. Ni mucho menos. No. Le hace una serie de preguntas que el rey debería de responder. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín. O sea, miraste el botín. Te salió la codicia. Has hecho lo malo. Ante los ojos de Jehová. Claro que has hecho lo malo. Eso fue lo que Dios le dijo. A Samuel que le dijera a Saúl. Ahora veamos la respuesta de Saúl. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. ¿Notan que no mal no le entra? A pesar de la evidencia. ¡Brrr! Y el rey allá. El rey Agab. A pesar de la evidencia. Dice. No, 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 Samuel. Antes viene obedecido la voz de Jehová. Nunca fue capaz. De mirar al gigante escondido que tenía en su corazón. Llamado rebelión. Nomás no lo aceptó. Qué triste condición es, hermanos. ¿Saben que allí en esa actitud Dios no puede hacer nada? Más que ejecutar su sentencia. Nada más. Hay perdón cuando uno se arrepiente. Pero cuando hay endurecimiento y cuando hay obstinación. Hermano, mira. Por eso, cela. Cela. Reflexiona bien. Piénsalo. Piénsalo. Y he traído a Agab, rey de Amalek. Y he destruido las amalecitas. Yo imagino a Samuel todavía más enojado. Así como. A lo mejor hasta se le salían las venas así. Pero te dijo que todo. Pero traje al rey Agab. ¿Qué no te dijo Dios? Pero hice la voluntad de. No, 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 no. Es tremendo, hermanos. Cuando tienes a alguien enfrente. Que evidentemente es un rebelde. Que evidentemente es un no murador. Y le ponen las evidencias. Y cero. No alcanza a ver el gigante escondido que tiene en el corazón. Que se llama rebelión. Y se rebelan contra Dios. Desgraciadamente el final no es nada bueno. Versículo 21. Sigue justificándose. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Otra vez mirando hacia los demás. Pero él era el responsable. Cuando se terminen los tiempos. Y venga el tiempo de estar con el Señor. A ustedes no les va a pedir el Señor. Cuentas. Sobre esta congregación. Sobre este ministerio. A ustedes no. Pero a mí sí. Y a los demás pastores. Que están junto conmigo. ¿Me entienden? Los que están aquí. Los que nos están viendo también. A mí. ¿Y qué le voy a decir? No, pues es que aquel pastor de allá. Es que aquel se rebeló contra el gobierno. Y pues. Tenía razón. Sonaba bien lo que él decía. Pero no te dije yo. Que hicieras esto y esto. Sí, pero. Pues yo lo hice. Pero. No. Es rebelión. Qué tremendo. Sigue pues justificándose Saúl. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Las primicias del anatema. Todavía dice. Las primicias de lo que Dios dijo. Que pues no quiere. Pero pues. Ellos lo tomaron. Pero tú se los permitiste. Y el día de hoy. Muchos permiten de todo en las iglesias. Y el hecho de no permitir de todo en las iglesias. El día de hoy. Te convierte en un legalista. Qué cosas. Cómo han cambiado los tiempos. Te convierten en un fariseo. En un cerrado. Han cambiado mucho las cosas. En los últimos años. Dentro del cristianismo. Y si todo esto para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ay Samuel no seas exagerado. Por favor. Pues si ahí tenemos unas. Algunas vaquitas. Son de raza. Algunas ovejas australianas. Versículo 22. Samuel enojado. Pero controlado. Enojado pero controlado. Dijo. Yo me lo imagino así todo rojo. Así hirviendo por dentro. Porque eso es lo que significa en el hebreo. Hervir de enojo. Hirviendo todo rojo así. Samuel le dijo. A ver. Saúl. Te voy a preguntar algo. Y quiero que tú uses tu inteligencia. Tu discernimiento. Y ponlo en la balanza. Y dame la mejor respuesta. En sí que sí es lo que le está diciendo. Al preguntarle. A ver. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? O sea. En que le ofrezcas ovejas. Esa era la manera de acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. A ver. ¿Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas? Como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A ver. Ponle una balanza. Sela. A ver. Retente. Reflexiona. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Que mates un montón de ovejas y de vacas y toros? ¿O que le obedezcas? ¿Cuál es la respuesta a los 50 hermanos bíblicos que están aquí? ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Que levantes tus manos? ¿Que aprenda? ¿Que aplaudas? ¿Que le cantes? ¿Que des con generosidad para el sostén de la obra de Dios? ¿O que le obedezcas? ¿Alguien me quiere decir? ¿No es complicado, verdad que no? Se complica porque nos rebelamos, porque no nos gusta y luchamos. ¿Por qué nuestro corazón es rebelde? Me encantan las palabras de Jesús que suenan bien en Él cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Miren, esas palabras no le quedan a nadie. ¿Se imaginan que yo les diga, hermanos, aprendan de mí que soy manso y humilde? Todos van a decir, está bromeando el pasmosis. Suenan pésimo. Pero en Jesús no. En Él suenan exactas, justas, porque Él así era. Entonces, le hace esta pregunta y Samuel le responde la pregunta misma que hace. ¿Por qué? Porque Saúl se quedó callado, se quedó sin argumentos. Y le dice, Samuel responde, ciertamente, Saúl, ciertamente. Significa que en definitiva la respuesta es, el obedecer es mejor que los sacrificios. Oh no, Saúl. Y el otro así, pero mira esa oveja, está bien gordita. Mira esa vaca. Saúl entiende, mírame a los ojos. Te has rebelado contra Jehová. ¿Yo? ¿Qué no ves que los derroté? No, 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 no estás respondiendo bien, Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Porque la grosura es la que se le ofrecía a Dios como un símbolo de la sustancia, de lo mejor, ¿sí? Para Dios. Y luego, como Saúl se quedó sin argumentos, en el versículo 23, Samuel le sigue dando él mismo la respuesta. Porque el otro no tenía respuesta. Por más que quiso torcer y aplicar y sacar versículos, no pudo. Y dice en el 23, Samuel sigue respondiéndole, porque como pecado de adivinación, es la rebelión. O sea, hay una semejanza, así rotunda, en esta parte del texto. Es semejante, Saúl. Escúchame bien, la rebelión, como si tú hayas ido a consultar a Walter Mercado. Es lo mismo como si fueras a consultar al brujo más famoso de Catemaco, Veracruz. Que si ustedes recordarán, así terminó Saúl consultando a una adivina. Así terminan los rebeldes, hermanos. Y la exhortación es para todos, porque todos tenemos ahí un gigante que se esconde. O sea, hay que echarle un lamparazo hacia adentro y analizarlo. Selá, selá. Tómate la pausa y reflexiona. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo se idolatría la obstinación. La terquedad, eres terco como una mula, Saúl. Te estoy poniendo todas las evidencias, las estoy viendo, estoy viendo al rey Agá que le perdonaste la vida. Y todavía dices que no, eres obstinado. Aquí están las evidencias y todavía dices que no. Pues mira, tu obstinación es como si te inclinaras ante un ídolo. Como ídolos se idolatría la obstinación. Pero luego viene la sentencia que Dios le dijo a Samuel que ya Dios había tomado. Y le dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. O sea, la tuviste en menos. La hiciste a un lado. Sí, ahí dice, pero yo pienso que sigue pensando así. Yo pienso que debería de ser así. No es para tanto. Sí, ahí dice que esto y lo otro. Pero pues no es para tanto. No sean exagerados. Bueno, síganle. Síganle. Pero por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. Oh, hermano, Dios no hace eso. ¿Qué? No, eso ya no lo hace. Ah, no. ¿Qué dice ahí? Y ahorita algunos o cuando escuchen esto van a empezar a recordar textos que el Espíritu Santo les va a poner. Según ellos. Para justificar su rebelión. Ha oído a aquellos que dicen, no, yo no necesito congregarme. Jehová es mi pastor. Bueno, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. ¿Cómo está el asunto entonces ahí? Ah, no, no. Pues esto de la pandemia les vino a algunos como anillo al dedo. Ya ven, ya ven. No es de Dios congregar. Hasta Dios. Está diciendo, no se congreguen. Y no permiten, tuercen todo. Justificando su rebelión. Pues va a terminar mal. El rebelde siempre termina mal. Esto que estamos leyendo, hermanos. Nos muestra que las consecuencias de la rebelión contra Dios son muy fuertes. Muy trágicas. Muy difíciles. Son inevitables. Vamos a ver otro caso rápidamente. Es el caso de un rey. Se llamaba Usías. Un rey que, si usted lee toda la historia, me gustaría que en la tarde, que tenga tiempo, leyera todo el contexto de Segunda de Crónicas 26. Desde los capítulos atrás, todo lo que hizo este hombre. La verdad, empezó a reinar a los 16 años, por empezar. E hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Y buscó a Jehová, dice la Biblia. Y mientras Usías buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Y empezó a crecer su reinado. Hizo mucho bien a los habitantes de la nación que gobernaba. Levantó ciudades enteras. Sus ingenieros, dice la Biblia, inventaron armas de guerras que todos las temían. Nadie osaba enfrentársele porque tenía un ejército bien tremendo. Ellos fueron, fíjense, los que inventaron la catapulta. Es una cosa, un dato ahí bien interesante. Total, hizo unas cosas tremendas. Y Dios lo bendijo sobremanera, dice la Biblia. Pero vamos al Segunda de Crónicas 26.16. Para que vean que de pronto el gigante escondido se asomó. Mas cuando ya era fuerte, Usías, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se reveló contra Jehová, su Dios. Increíble. Increíble que después de haber hecho todo lo que hizo, que su inicio fue extraordinario, su desarrollo y su crecimiento extraordinario para el final terminar de esta manera. ¿Y todo por qué? Nunca vio hacia adentro, se empezó a asomar el gigante de la rebelión y luego sacó un ojo y luego dos y luego la cabeza y de pronto se aparece y lo aprisiona. Porque se reveló contra Jehová, su Dios. ¿En qué consistió su rebelión? Ahí nos lo dice. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A ver, ¿cómo está eso? Sí, miren. El rey representaba el poder civil o la autoridad civil. El sumo sacerdote y los sacerdotes representaban la autoridad espiritual. A quienes se les recomendó los rituales, la enseñanza, la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y estaban los profetas que eran la autoridad espiritual que en ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas. Mataron un montón porque no les gustaba al pueblo lo que decían. Y se sigue repitiendo eso también. Ni al rey, ni a los profetas, a ninguno de esas autoridades le correspondía entrar a la presencia de Dios y ofrecerse incienso, el incienso. Eso, esa autoridad se las había delegado única y exclusivamente a los levitas, a los sacerdotes. Pero ese, como ya se sentía muy, muy, muy poderoso, todo mundo le mandaba regalos, todo mundo lo reconocía, se enalteció su corazón. Dijo, bueno, pues qué, me voy a poner un poco espiritual, voy a ir a ofrecer al templo incienso. Espérame, Usías, tú serás todo lo que eres, eres un tremendo hombre de Dios. Eres un guerrero imbatible, eres un hombre con una inteligencia y una búsqueda de Dios, eres un hombre espiritual. Pero aquí te estás equivocando, no es lo que te corresponde. Es como hoy, con lo de la pandemia, ¿verdad? Pues hablan los epidemiólogos, ¿no? Dicen, no, pues la costa así, 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 debemos de hacer esto. Luego sale por ahí un presidente municipal, no, ese está loco, debería de hacerse así. Ah, ya se volvió epidemiólogo de la noche a la mañana. O como cuando vamos al fútbol, todos los espectadores de pronto somos entrenadores. Con una barriga de este tamaño, pero somos entrenadores, ¿verdad? Y háganle así, porque no, pásasela ya, no, habían de sacarlo, yo lo sacaba. Empezamos a dar dirección a todos, y luego ya llega el medio tiempo y está el diálogo. No, no, ese entrenador, que lo saquen, a ver, que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen. Y que te pongan a ti, o a cualquiera de esos tremendos entrenadores que están en la tribuna. ¡No! ¡Qué tremenda historia! Entonces, a Usías, de pronto se le metió, se sintió prepotente y dijo, no, pues yo lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Yo soy el rey, y dice en el versículo 17, y entró tras él, el sacerdote Azarías, o sea, ni siquiera saludó, ni pidió permiso. Y se metió con los incensarios en su mano. Y tras él, el sacerdote Azarías, y con él, ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías. Pregunta, ¿se rebelaron? No. Esa no es rebelión, porque eso no le correspondía al rey. Y se interpusieron entre el rey, al rey, y alguien puede decir, no, te me está, que es el argumento que usan, no te me rebeles, yo soy el rey. Es que eres el rey, pero esto no te corresponde a ti. Es como si el gobernador de aquí de Jalisco, nos escribiera a los pastores, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Pues mira, tú serás muy gobernador, y con todo respeto, y todo, etcétera. Pero, pero eso no es para ti, y no te voy a obedecer. ¿Me explico? Quiero que esto quede bien claro, porque luego muchos se confunden. Al no ponerse en la balanza todo lo que conlleva esto, lo que es verdaderamente la rebeldía, la rebelión. Entonces, se pusieron contra el rey, pero noten que no lo agredieron. Se pusieron ahí y le dijeron, no te corresponde a ti. Oh, usías. Esto, nosotros no nos metemos en tu gobierno, nosotros no vamos a la guerra, nosotros no te decimos que hagas esto en tal ciudad, que les pongas agua así. Nosotros no nos metemos en eso. ¿Qué es exactamente lo que hay el día de hoy? El gobierno debe gobernar para todos. Y nosotros los pastores, pues hacer nuestra tarea netamente espiritual. ¿Y qué andan haciendo un montón de pastores metidos en la política? ¿Y qué andan haciendo un montón de pastores mandando videos atacando al presidente, atacando al gobernador? No es tu tarea, ya necesitan bajarle, necesitamos bajarle. Nos estaremos metiendo en problemas. De pronto ya somos gobernadores y hasta presidentes de la república. Está mal, hermanos. Se la. Piénsenlo. Reflexiónenlo. Dice, no te corresponde a ti, oh, usías, el quemar incienso a Jehová. No, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Sal. Te lo decimos en buena onda. No te metas aquí. Sal del santuario porque has prevaricado. O sea, te has saltado. Te has brincado. Entraste a un terreno que no es el tuyo. Te has revelado contra Jehová. Lo cataloga rebelión, al principio lo leímos. Se nos recibió su corazón porque se reveló contra Jehová. O sea, eso dijo Dios que los... Aquí mis chicharrones truenan. Esa es rebelión. Hijo, por favor, atiende a la instrucción. Llegar a las 10, a las 11 de la noche. Llego a la hora que me da mi gana. Y se sale y todavía le golpea la puerta. Bájenle porque no te va a ir bien. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. O sea, Dios no te va a apoyar en esto, Usías. Te está rebelando contra lo establecido por Dios en su palabra. Pero yo soy el rey, pero te está rebelando. Eso no te corresponde a ti. Es como cuando viene un matrimonio. Pastor, fíjese que me... O una mujer o un varón. Fíjese que mi esposa me engañó con otro. ¿Qué hago? Yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Empezamos por el perdón. No, no, dígame. Yo hago lo que usted me diga. No, no, espérame. Yo te digo lo que dice la Biblia y tú tomas tu decisión. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros no somos ni el Espíritu Santo y menos Dios. Como para decirle a la gente que es lo que tiene que hacer así. Porque algunos lo hacen y se meten en unas broncas. Porque eso no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos una línea que nos marca la ética espiritual, la ética cristiana, el Evangelio, la palabra. De hasta donde nosotros como pastores podemos llegar. Hay una línea que nos marca. No más allá. La violentamos. Ya nos metimos en el terreno que le corresponde al esposo o a la esposa. ¿Me explico? Entonces le están diciendo lo mismo. Ahora vean la reacción, versículo 19. Entonces, Susías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Es la típica, ¿no? La típica del, pues no saben quién soy yo. Ahorita les voy a demostrar quién soy yo. Y dice que se enojó. Y bueno, la Biblia dice que la ira del enojo viene en un montón de palabrotas. Hay muchas cosas que suceden. No lo especifica aquí, pero si está ya en una impiedad el rey, pues ni modo que hablara con propiedad. No, quizá que tanto les dijo a los sacerdotes. Se encendió, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, créanme lo que no fue amable. Créanme, créanme lo que seguramente les dijo de todo. Que se van a acordar de mí, que vas a ver patitas a la calle. Pero con malas palabras, con lenguaje agresivo. Y ya hiciste lo que quisiste. Yo voy a hacer lo que tú quieras. No, hijo, se puso la cosa espantosa. Pero en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ustedes saben que la lepra es un símbolo del pecado. Y le brotó en la frente, donde más se ve. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías. Y todos los sacerdotes miraron al rey. Y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Ya cuando se vio con la lepra. O sea, él no se la vio. Hasta que le dijeron. Tienes lepra. Ahí ya como que. Y que lo sacan. Y él también se dio prisa a salir. Porque Jehová lo había herido. ¿Quién fue el que lo hirió? Jehová. Aquí no aparece el diablo para nada. Para nada. Dios fue el que lo puso en su lugar. Y Dios siempre pone en su lugar a los rebeldes. Siempre. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Vean su final. Y habitó leproso en una casa apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Si alguien no le infunde temor de Dios esto. Ya de plano. O sea, ¿qué? Ya no hay más que decir. No hay más. Pero a los rebeldes jamás les irá bien. Salmo 68.6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. En la comunión. En la calidez. Así. Bien bonito. Hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos. A prosperidad. Pero mira la última frase del texto. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. La traducción en la Biblia Palabra de Dios para todos. O en la traducción Palabra de Dios para todos. Dice. En cambio. A los que se rebelan en su contra. Dios los deja solos. Y en la versión Dios habla hoy. Pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Que no produce nada. No hay gozo. No hay paz. No hay armonía. Todos son pleitos. Todos son sombrerazos. Todos son malas palabras. Pero va a la iglesia. Shela. ¿Se acuerdan cuando? Cuando Pablo. Tiene un encuentro con Jesús. En el camino. Persiguiendo a los cristianos. Hay un episodio ahí en el libro de los hechos. Capítulo 26. No lo vamos a leer. Él lo llevan ante un rey llamado Agripa. Y le comparte su experiencia. Y le dice en Hechos 26.19. Nada más un texto vamos a leer. Le cuenta cómo se encuentra con Jesús. Cómo él perseguía a los cristianos. Los mataba. Pero cuando se encuentra con Jesús. Miren lo que le dijo. Por lo cual. Después de narrarle su experiencia. Oh rey Agripa. No fui rebelde. A la visión celestial. ¿Cuál era la visión celestial? Me serás testigo. Te van a poner. De todos sabores. Te van a perseguir. Vas a sufrir. Por causa de mi nombre. Pero tú vas a llegar delante de reyes. Instrumento escogido. Me eres tú. Recién convertido. Y no fui rebelde. A la encomienda que el Señor me dio. Bueno. Pues ahí está la historia de Pablo. Y ahí está su final también. He terminado la carrera. He guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia. Terminó su carrera. No fui rebelde. No fui rebelde. A la misión. Al ministerio. Simplemente. La visión como cristiano. No fui rebelde. Pero ¿se acuerdan de Jonás? Ve y predícales. No voy. Uno. Primero. Ve y predícales. ¿A dónde? Anímine. No. Pero esos son de lo peor. Tú no discutas conmigo. Ve y predícales. Fíjate. Los amalecitas fue. Darles. Hasta acabarlos. Y aquí. También que. Los ninivitas eran de lo peor. En ese tiempo de Jonás. Pero él fue. Ve y predica. Que se arrepientan. Señor. Son de lo peor. Son estos. Son lo otro. Ve y predica. Pues no voy. Ah no. No, no. No voy. Pues como. Yo sé que tú eres bueno. Y los vas a perdonar. Eso merece en el infierno. Y salió. Para huir de la presencia de Jehová. Como si se pudiera huir. Y se metió en una barca. Y pagó. Y ahí se le armó todo. Ustedes ya conocen la historia. Y cuando ya estaba todo. Él sabía. Que él era la causa. De todo ese desorden. Y todo eso. Estaba a punto de. Hundirse. Aquel barco. Y él va con el capitán. Le dice. Mira yo soy el culpable. Yo reconozco. Empezó como a mirarse. Adentro. Mira yo soy el culpable. Pero échenme al agua. Y todo esto se aquieta. Ustedes salvan su vida. Y él. Pues no le hizo caso. Obviamente el capitán. No, no, no. Siéntate allí. ¿Qué soy yo? Bueno. Pues ya cuando vieron. Que no había otra. Lo agarraron. Y órale. Y se calmó. La tempestad. Pero Jehová preparó un gran pez. Todavía no terminaba con su rebelde profeta. Y me imagino que habían de haber sido tres días y tres noches. Espantosas. Cuando estaba allí en el vientre de aquel pez. Dice que de pronto. Él dijo. Se me hace que me equivoque. Oh Señor. Pagaré mis votos. O sea significa. Voy a cumplir la misión que me encomendaste. Y ay Señor. Y tú eres bueno. Y todas las olas pasaron sobre mí. Y me tragó un pez. Ay perdóname Señor. Y mandó Jehová al pez que lo vomitara. Y lo tiró ahí en las playas de Cancún. Hasta con eso el Señor. Y ya sale todo lleno de lianas y de musgo. Y 15 pescaditos en las bolsas. Dice cuanta cosa. Y lo. Ay Señor gracias. Te alabo. Te alabo. Señor. Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ve a Nini y predícales. Ve a Nini. Está bien. Y ya fue. Y todos se convirtieron. Hasta las vacas. Y luego se enoja. No, no, no. ¿Quién entiende la naturaleza humana? Ay ya sabía que tú eras bueno y que los ibas a perdonar. Dice bueno. Y ahí se va todo aguitado y se siente y sale. El sol le daba y sale. Y Dios preparó una calabacera. Unas hojas grandes. Y le dieron sombrito. Y de pronto el Señor dice preparó un gusano y llórale. Y se secó la calabacera. Y le dieron, ay pobre calabacera. Ay si tú te lamentas de una planta y tienes misericordia. Ay pobrecita. Y no habría yo de tener misericordia de tanta gente ahí en Nini ve. No, somos impredecibles hermanos. Jonás se arrepintió. David se arrepintió de su rebelión. Saúl no lo hizo. Aquí llegamos a una conclusión. La conclusión es un mensaje de esperanza. La conclusión es un, son buenas noticias. Yo le tengo buenas noticias a los rebeldes. Con las debidas proporciones de que yo miro en mi corazón también. Y me analizo. Y tengo mis tiempos de cela. Donde, ay es que yo también Señor aquí y acá. Y también yo esto. Y Señor ayúdame. Pues claro, todos tenemos que hacer eso. Y la buena nueva es que Dios. Dios, al rebelde, lo perdona si se arrepiente. Si no, como le dijeron aquel chinito. O copelas o cuello. O te alineas y cooperas con tu arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay restauración. Si no te arrepientes, yo no puedo hacer nada. No puedo estar tolerando eso. Dice el Señor. Entonces la buena nueva es que Dios. Perdona al rebelde que se arrepiente. ¿A poco no les parece una buena noticia? Lo es. Vamos a esta tremenda conclusión. Jeremías 33, versículo 1. Pero nos vamos a dar cuenta de algo, de algo que, tremendo, para finalizar. Aparte de que son buenas nuevas, algunos van a entender algo muy importante. Jeremías 33, versículo 1. Jeremías, el profeta Llorón. ¿Por qué le decían así? Se la pasaba llorando. ¿Por qué lloraba tanto, Jeremías? Porque Dios le decía, ve y dile al pueblo. Ve y dile al rey. Ve y dile a las mujeres de Israel. Ve y dile esto. Y iba y le decía, el Señor dice así. No, no, no. Y se lo surtían cada rato. Lo apedreaban. Lo metían al pozo. Lo metían a la cárcel. Porque no les gustaba lo que les decía. De parte de Dios. Y por enésima vez. Dice. Vino palabra de Jehová Jeremías. La segunda vez para el tiempo. En una ocasión específica. Estando él. O sea, Jeremías. A un preso en el patio de la cárcel. ¿Quién lo metió? El rey. Y estaban de acuerdo. Todos los tres poderes. El poder espiritual. El judicial. Y el otro. Y se me fue. Estaban de acuerdo. No, no, no. Este no nos gusta como. Oye. Y el rey. Pues. ¿Cómo ven? Mételo a la cárcel. Ahorita. Pero es que. No hay una ley aquí. No. Ahorita la inventamos. Así como le hacen aquí. Invita una ley. Para acomodar todo. Y órale. Hacer de las suyas. Y estaba. Allí preso en la cárcel. Y Dios le dijo. Versículo 2. Por segunda vez aquí. O sea, la primera. Lo desecharon. Lo desecharon. No hicieron caso. Pues viene la segunda. Así ha dicho Jehová. Que hizo la tierra. O sea, es el todopoderoso. Jehová que la formó. Para afirmarla. Y vean lo que hizo. No. O sea, un diseñador extraordinario. Jehová es su nombre. Yo soy el que soy. Así ha dicho. Versículo 3. Y le dice al pueblo. Incluyendo al rey y sacerdotes todos. Les dice. Así dice Dios. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Miren. Este versículo hermanos. Está bien bonito. ¿A poco no? ¿Cuántos? ¿A cuántos no le han compartido ese versículo? ¿A todos? No hermano. No te preocupes. Mira la Biblia dice. Clama a mí. Es que estoy en un problema hermano. Fíjate que así, así, así. Y tengo esta necesidad. No, no. Mira. Dios dice. Ahí te va una promesa del Señor. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Ay. Voy a clamar al Señor. Si nos quedamos ahí. Nos quedamos con que es un versículo bien bonito. Pero si leemos más abajo. Nos damos cuenta. Que clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Le está hablando a los rebeldes. Para que se arrepientan. Una vez que se arrepienten. Clama a mí. En duelo y en arrepentimiento. Clama a mí. Y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Porque tu rebeldía. Tu murmuración. Tu impaciencia. Tu imprudencia. No te han dejado tu obstinación. No te han dejado crecer. No te han dejado aprender. Estás enano espiritual. Sigamos leyendo. Es corridito. Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Acerca de las casas de esta ciudad. Y de las casas de los reyes de Judá. Vean cómo incluyó a todos. Un montón de rebeldes en ese momento. Derribadas con arietes y con hachas. Que ya había venido el juicio. Usando naciones para quebrantarlos. Versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos. Para llenarlos. Llenarlas de cuerpos de hombres muertos. Ese fue el juicio de Dios. Por su rebeldía. A los cuales herí. Y yo con mi furor y con mi ira. El Señor. Pues escondí mi rostro de esta ciudad. A causa de toda su maldad. ¿Cuál era su maldad? Se habían rebelado contra Jehová. Veámoslo. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Aquí es donde. Donde uno dice. Híjole. Yo digo por ejemplo. Que bueno que yo no soy Dios. Porque yo sí los fundo. Pero yo no me fundo. Pero sí a los demás sí los fundo. Pero. Que bueno que no soy Dios. Que bueno que Él sí es Dios. Porque Él es misericordioso. Y amplio en perdonar. Pero jamás tendrá por inocente al culpable hermanos. Jamás. Y les da una promesa. He aquí yo les traeré sanidad. Y medicina. Y los curaré. También este texto. Si lo sacamos del contexto. Y lo sacamos así nada más. Y lo mandamos a quien tiene COVID. Créanmelo. Créanmelo. Es un error. Hacerlo de esa manera. Ese texto. No aplica allí. La sanidad. La medicina. La curación. Les revelaré abundancia de paz. Y de verdad. Tienen que ver. Con el arrepentimiento. A la rebelión. No me cree. Leemos y terminamos. Sigue la promesa. Y haré volver a los cautivos de Judá. Y a los cautivos de Israel. Y los restableceré. Como al principio. Y los limpiaré. De toda su maldad. Con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados. Con quien contra mí pecaron. Y con que contra mí. Se revelaron. Por consecuencia. El clama a mí. Y yo responderé. Y te enseñaré cosas. Ocultas. Que tú no conoces. Está ligado al arrepentimiento. Hermanos. Si no hay arrepentimiento. No hay sanidad. No hay abundancia de paz. Porque los rebeldes. Habitan en tierra seca. No les va bien. Pero si hay arrepentimiento. Él perdonará nuestra maldad. Perdonará nuestros pecados. Perdonará nuestra rebelión. Nos va a restablecer. Como al principio. Nos va a traer sanidad y medicina. Nos va a curar. Y nos va a revelar abundancia de paz. Y de verdad. Y de verdad. Entonces. Si te arrepientes. Expulsa a ese gigante. Sí. Dale un puntapié. Y lo más lejos que sea posible. Sácalo del corazón. Entonces. Ese arrepentimiento te llevará a eso. A expulsarlo del corazón. De mirarte a ti mismo. Y decir. No hombre. Pues yo estoy. Híjole. Mi boca no se mide. Y dice. Y dice. ¿Por qué? Porque soy rebelde. Entonces. Clama al Señor. Y te va a responder. Esa es su promesa. No es mía. Y te va a enseñar un montón de cosas. Que tú no conoces. Por tu obstinación. Qué hermosa promesa de perdón. ¿Sí o no? Y. Abre una puerta. Hacia la restauración. De nuestros corazones rebeldes. Abre un. Un inmensa. Inmensas posibilidades. Infinitas. Diría yo. De. Aprender de Dios. De conocer más a Dios. Y aprender de Jesús. Que fue manso. Y humilde de corazón. Amén hermanos. Oremos. Señor. Tú conoces nuestros corazones. Y sabes que en todo. Sin excepción. Hay ahí como un gigante. Medio escondido. Que podemos disimularlo. Como lo disimuló. Saúl. Con algunas cositas ahí. Que suenan espirituales. Pero que ahí está la rebelión. Y han venido una y otra vez. A decirnos. Rectifica tu conducta. Y siempre ponemos pretextos. Aún sacamos versículos. Y los acomodamos para que digan lo que yo quiero que diga. Y seguimos en la rebelión. Y seguimos la obstinación. Pero tú dices que es como consultar un adivino. E hincarse ante un ídolo. Señor. Ayúdanos. 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 Tu gracia. Es suficiente Señor. Pero basta con tomar una decisión pequeña. Pero que va a trascender. De arrepentirnos. Por revelarnos a ti Señor. Y obedecerte. Obedecer tu palabra. Obedecer la guía de tu Espíritu Santo. Obedecer Señor. Los impulsos. Del Espíritu. Que nos lleva. Siempre hacia la paz. La armonía. Hacia la reconciliación. Hacia el perdón. Pero como. Muchas veces nuestra carne está dolida. Nuestro yo. Está humillado. Nos rebelamos contra ti Señor. Y dejamos de ir en pos de ti. Y nos volvemos. Contra ti. Y nos rebelamos Señor. Ayúdanos Señor. Queremos decirte que. Que muchas gracias Padre. Por la oportunidad que siempre nos das. En esta. En este tiempo de la gracia. Llegará un momento en que ya no habrá. Esa gracia que has. Derramado sobre el mundo. Y será tarde para algunos. Hoy es tiempo. Si huyeréis hoy su voz. No endurezcas. Vuestros corazones. Esa es la exhortación del Señor. Como lo hicieron. Israel lo hizo en el desierto. Lo tentaron diez veces. Murmuraron. Se rebelaron. Una y otra vez. Y terminaron en el desierto. Danos Señor. Un corazón. Como el que. Tenía David. No. No era un hombre impecable. Pero cuando fallaba. Se arrepentía. Cuando. Llegó a rebelarse contra ti. Haciendo cosas indebidas. Siempre volvió al camino. Reconociendo. Que sin ti no era nada Señor. Sin ti nada somos. Sin ti no podemos. Ayúdanos Señor. Pero ese gigante. Que está escondido. En nuestro corazón. Debe de ser evidenciado. Debe ser sacado. A la luz. Otros lo han visto. Menos yo. Menos nosotros mismos. Pero hoy. Ha sido evidente Señor. Ayúdanos. Tu misericordia sea. Por toda la vida Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ten piedad. De mí. Conforme a. Tu amor. Mi Dios. De toda. Gracia. Borra. Mis rebeliones. Cada día. Dios. Yo vengo. A ti. Límpiame. De mi maldad. Porque contra. A ti Señor. Quieren cantarlo conmigo. Ten piedad. De mi. Conforme. Tu amor. Mi Dios. De toda. Gracia. Dile a él. Borra. Mis rebeliones. Corre. Corre. Cada día. Cada día. Dios. Yo vengo. A ti. Pídeselo a él. Límpiame. De mi maldad. Porque contra. Contra a ti Señor. Alza tus manos y dile. He fallado. He pecado. Y he fallado. Así es Señor. Me he dejado llevar. Por mis deseos. Crea en mí. Crea en mí. Oh Dios. Un limpio corazón. Y renueva en mí. Un espíritu recto. Aleluya. Clamamos a ti Señor. Con un clamor. De arrepentimiento. De que en todas las ocasiones. Señor. Hayamos querido obedecer. Señor. Hacer nuestra voluntad. Tú nos perdones. Señor. Ten piedad. De nosotros. Dile una vez más. Conmigo. Ten piedad. De mí. Vamos a decirlo. Como un clamor a él. Conforme a tu amor. Conforme a tu amor. Mi Dios de toda gracia. Dile borra Señor. Borra mis rebeliones. Cada día. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. Y hoy vengo a ti Señor. Límpiame de mi maldad. Dile por qué. Porque contra ti Señor. He pecado. He pecado. He fallado. Señor. Y me he dejado llevar. Por mis deseos. Crea en mí. Oh Dios. Crea en mí Señor. Un limpio corazón. Vamos dile. Y renueva en mí. Un espíritu recto. Díselo una última vez. He pecado. Como una oración. Díselo a él. He fallado. Me he dejado llevar. Señor. Por mis deseos. Levanta tus manos y dile. Crea en mí. Oh Dios. Crea en mí Señor. Un limpio corazón. Sí Jesús. Y renueva en mí. Un espíritu recto. Gracias Señor por tu palabra. Dile gracias Señor. Ahí en casa. Todos los que estamos aquí. Le estamos dando gracias. Ahí en casa mi hermano. Dile Señor. Gracias por tu palabra. Que me corrige. Me encamina de nuevo Señor. Me trae a tu senda. Recta y perfecta Señor. Que en todos aquellos momentos Señor. Que yo haya mostrado. Un gigante de rebelión. A través de mí Señor. Porque la lucha está en mí Señor. En mi corazón. No en nadie más. Nadie más tiene la culpa Señor. De mis rebeliones. Nadie más tiene la culpa. De que yo. No haya querido obedecerte. En determinados momentos Señor. Me arrepiento esta. Esta tarde. Te doy gracias. Que tu palabra. Es firme Señor. Y me afirma. Me afirmas Padre. Gracias. Que todos mis hermanos en casa. Los que estamos aquí. Reunidos Señor. Podamos. Ver en la pantalla. De nuestra mente. Lo que tú estás recordándonos. Trayendo. Para arrepentirnos. Y volvernos a ti en humildad. En el nombre de Jesús. Amén.